¿Qué te mandaste vos sin abuelo? Che Gonza ¿Qué pasa? Ahora me tengo que hacer una misión secreta, ¿viste? Así que escuchame, yo te paso las llaves Y vos andá a casa O le hablá, esperame Llamá, no sé, llamá Llamá Santi Esa misión no puedo hacerte Pero ahora voy, en un toque voy llego Llamá Santi y así que no vamos a salir No, yo me vengo, vosotros está grabado Uh, ¿qué onda loco? Estoy caminando haciendo como así ¿Qué onda loco? 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 Siento con el culo en la mano Pucha de tu madre ¡Joder, pinta! ¡Joder, pinta! ¡Joder, pinta! ¡Joder, pinta! ¡Joder! ¡Joder, pinta! ¡No! ¡Oh, zdré, pinta! ¡No! ¡Ay... ¡Ay... ¡No... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿2018 o 2019 la vimos? No, no, no porque 2018 porque la peli es de 78, y cumplió en 40 años. Ah, ¿sí no? Sí, sí. Con los mismos actores. ¿2018? Bien. Sí, pero yo no me acuerdo cuánto hace. Yo sentís que la vivimos en menos, ¿no? Pero bueno. Michael Myers, dice Includes Light Up Licking Pumpkin, o sea cada alabaza con luz real. Si. ¿Vos estas bien que te ponen los Myers no? Me dijiste. Estas mejor. Si, me siento un poco sentimentalmente mal herido, pero el cuerpo se ve. ¿Te hizo mal? Siento que no me quiso, pero el cuerpo estoy bien. Ya me fui al baño, me lavé. ¿Te rompió el corazón un poquito? Si, un poquito, si. Me puse una curita. No pensabas que iba a ser tan mal. No, pensé que iba a querer más, pero no tan poco. Bien, vamos a empezar con este unboxing. Acá ya le corté el coso, bueno vamos a abrir la cajita. ¿La qué? La cajita. Ah, bueno. Ah, primero vamos a mostrar como esto. Esta que tiene la ventanita, ¿no la veis? Esta es Michael Myers. ¿Ves? ¿Se ve? Esta Michael Myers. Si. Bueno, después del otro. Y esta el el también. Así es. El y el. Así es la presentation. Esta el con el más el. De estos necas que ya sabemos que siempre prometen y cumplen. Vamos. Es como la portada de la peli, ¿no? Ahí estamos en unboxing. Tiene una caja y dos cosas. Acá. Acá. Una lápida. Acá está la lápida de Judith Myers, que es la madre. Pero si no, alguien no supiera, no lo sabe. Supiese. Estaba recién agarrada. Esa turbuguita. Dice. Nació en el año 47 y muere en el año 63. Está buena. Tranqui. Tiene un par de años. Tiene un par de años, tipo. 28, 29. ¿Qué podes hablar de Myers? ¿Qué podes contar acá? Y por lo que acabo de sentir, es malo. No pensabas que era tan malo. Te penetra duro con la espada esa que tenía. Creo que era una espada, no sé. Yo estaba muy asustado. Ah. ¿No sabes lo que es? No, pero bien. Cuchillo. El cuchillo ese que tiene. Acá de hecho tiene. Malo. Tenía una sola cabeza. No, no. Que tiene varias. Ahora vamos a mostrar. Tenía esa ropa. Vamos a mostrar cómo viene el Myers. Vamos a primero, vamos a mostrar qué trae el Myers. Yo la peli el año pasado, la fui a ver dos veces. Ah, ¿sí? No sabía. Sí. Y así me responde. Más agradecido. Pague dos meses en la entrada. Bueno, pero el chabón nunca quiso a nadie. Y me odia. ¿A mí? ¿Pero por qué a mí? Si yo no soy la hermana. Bueno, pero eso le apareciste bien. Bien. Vamos a ver los objetos que trae. Trae. Primero. Esto. Que es para hacer el asado, supongo. Ah, para hacer el asado. ¿Esto qué sería? Sí, el coso de la chimenea. Sí. Eso es de la chimenea. El carbón. Objeto número uno. Objeto número dos es el cuchillo con el apuñalado de onza. Sí. Sí. En mediatura. Ah, me corté de vuelta. Sí. Era parecido a este. Y... Arma número tres. ¿Están gritando por ahí? No sé si Myers... Sigue matando, sí. Arma número tres. Un martillo. Un martillazo. Sí. Ah, mira. Que está recubierto de sangre. Sí. Ahí está. Estos son los objetos que vienen con Myers. Y tres más cosas. Trae una cabeza. Una cabeza. De un chabón. Hecha pelota. Uf. Uh, eso quedó re tierno. ¿Te acuerdas que en la peli el chabón mata a un cana? No sé qué está en él. se ve todo por dentro muy buena una cabeza destrozada y trae la pumpkin, la calabaza que supuestamente tiene una luz acá tiene un coso le retiramos esto y tocamos ojota hace el efecto tipo de linterna, medio tenue muy bueno muy bueno, un muy buen accesorio no se está parando ahí está, un muy buen accesorio es un muy buen accesorio es la primera vez que tengo un NECA con algo con luz un accesorio con luz es un extra interesante vamos a ver las manos vamos a ver las figuras que es el es lo que más me gusta la versión de la peli 2018 es el todo suciedado todo suciedad si, un oberol todo peinadito es un masco esto es gomita ojota la ropa de goma claro es como una ropa de goma las manos peladas pero todas sucias las manos también están llenas de sangre sucias con sangre la ropa de goma es de goma de goma de goma una ropa de goma para todos los demás por tus cráneos lastimaba a la gente si, lastimaba mucho siempre hace el mal y no el bien si, es un chabón que es malo bastante bueno una mano cerrada agarrando supongo el cuchillo o el cuchillo es malo y es bastante malo y no se, vuelves a decirme a vos si no te hizo mierda si, pero ahora como que estoy empezando a querer esta así otra vez bueno ya lo perdoné otra mano agarrando algo y calate esta mano que es muy buena que es cuando le te guardas que le tengo un escopetazo le se arranca dos dedos si esta esa mano uu que detallista esa manita todo es de la peli no? desde las armas que usa en la peli bueno la calabaza en la presentation y todo la rapida todo si todo tiene que ver con la pelicula del año 2018 que me ha pasado que eso todo tiene que ver con esa pelicula este es el Halloween de esa pelicula que seria como Halloween 2 ponele esto viene despues de los acontecimientos de la Halloween 1 si a los 40 pirulos de la 1 bien están en los mismos sectores tiene otra cabeza intercambiarla que me llama la atencion porque es es una es una mascara pero tiene unos detalles este es distinto porque una esta mas peinada y los ojos se ven como negro adentro y otra se le ve los ojos del chabón si es como el antes y un después y esta es como mas mas prolija esta no? nota mas esta me parece la que es prolija si esta ya como esta descontrolada este ya esta un poco mas sucio y ya no importa lo que esta bueno es que se le ve los ojos se ve como que esta lastimado ahi un ojo porque te acordas que a Auri le hace así y le queda si y le queda se ve como que el ojo le queda lastimado si y en el cuello le queda y ahi tiene esos detalles no? de los cuellos vamos a cambiar la cabeza se vio de la cabeza ahi de wow si ahi le saque una es la cabeza berserk y otra es la primera la tranca la tranca me gusta bastante viste que durante la peli el chabón cada vez se va agitando cada vez mas despues de osea a medida que va matando es parecido a medida que mata mas gente se agita mas el chabón esa es la pide pero ya te viene con la cabeza mas descontrolada no? si ah creo que es ah son si esta un poco mal ahi esta la figura se ve ahi con la calabaza si esta mejor esa eh esta no? esta mejor esa cabecita esta mas es mas clasica bueno y los 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 la articulacion tenemos asi la circulacion es bastante bien articulada viene el doble codo tiene mayers osea bastante articulada para hacer tipo ahi ven jm la mano la manito la manito vamos a ponerle distintas manos para ir matando a la gente para ir matando a la gente cual seria? en este lado tiene esta mano con esta mano mata mas con esta mano mata mas con esta mata medio bueno ahi le puse el cuchillo ven? ahi esta michael mayers en su posicion standard digamos no? prácticamente con el cuchillo ahi y tirando a matar gente bueno como dije las articulaciones tiene bastante bien el doble codo acá y las piernas se articula bastante acá tiene doble no doble no normal simple simple diria se articula para allá para allá igual para que ahora se requiere mirá tiene una patada ninja una patada ninja cosa que haria mayers siempre que nunca lo habia visto en la peli pero bueno tiene bastante articulacion que es innecesaria para el personaje digamos pero las tiene estan ahi si vos queres articularlo bastante podes hacerlo pero sabes que camina y vos lo matas no se tanto mas que se no necesita eso es como que michael mayers lo vas a poner a menos que no se michael mayers lo vas a poner asi su posicion es derecha derecha con la tumbita con matanza y con la calabaza ahi esta y ultima ahi lo pones en el estante en la en la ah y con este en la cabeza de muerte la bocha ahi la bocha ee bueno eso seria todo no? eso seria la revivio de este michael mayers de neka la verdad que una figura si tu esta magia mayers es muy recomendable porque esta muy bien hecha tiene buenos accesorios tiene varios manitos luego le vas poniendo lo que vos queres y tiene la calabaza con luces es muy bueno el manito es una de las mejores figuras que viene meier tiene un par de sorpresitas vos que opinas? yo creo que viene con muchos detalles acerca de la pelicula que me gusto mucho con muchas sorpresas también el tema de la calabaza lumínica esta muy bueno y todo referente a la peli muy completo y la figura bien detallada eso me gusto mucho esta bien detallada toda la ropa las arrugas bueno la suciedad de la ropa el detalle de la mano que le faltan los dos dedos y la cabeza cambiada que no tiene tanto no es tan distinta pero tiene ciertos detalles que tenes que darte cuenta esta bueno que le pongan detalles que le pongan onda y si viste la peli que es muy recomendable te vas a dar cuenta también que tienen las cosas que trae muy bien exactamente así que bueno gente eso es todo un video no nos vamos a extender tanto así que bueno espero que hayan disfrutado que les guste Halloween Unboxing por Halloween y se viene la noche de Halloween así que nos vamos de fiesta con Gonza si y nos vamos y bueno después vamos a hacer un video no se que vamos a grabar desde boliche ah que se bailando así si bailando así bailando swing la cumbiancha de Myers la cumbiancha de Myers bueno gente espero que la pasen bien este Halloween y felices sueños una gana disfrutelo disfrutelo porque luce pesadillas jajajajajajajajajajajaja